¿Qué es la apuesta de Linares? Por supuesto, Linares va a estar en todos aquellos lugares en los que pueda promocionarse y en todos aquellos lugares en los que pueda mostrar a todo el mundo, a Andalucía, a España, a quien pueda verlo a través de los medios, todo lo que tenemos y todo lo que se puede disfrutar en nuestra tierra. La apuesta es lo que tenemos, es que nosotros tenemos mucho y tenemos que promocionarlo, venderlo. Por supuesto, la joya de la corona, siempre lo digo, es cástulo. Tenemos que conseguir desarrollar cástulo, que se excave más y sacar a la luz todo aquello que tenemos. Pero es que no es solo cástulo, es todo lo que rodea cástulo. Nuestros espacios museísticos, nuestro comercio, nuestra gastronomía, todo es un conjunto, una unión de sinergias, como he dicho anteriormente, que tenemos que hacer que sea atractiva, para cualquier persona que pueda pasar cerca de Linares incluso. Tenemos la puerta de Andalucía a nuestro lado, pasa mucha gente para el sur, mucha gente para el norte y conseguir que sea un atractivo, que cuando pasen por Linares digan vamos a pararnos en Linares, que sabemos lo que hay y queremos verlo. Cada zona tiene su encanto, sus diferentes ofertas. Nosotros lo que tenemos que tener es una oferta atractiva. A mí me importa mucho el tema de la accesibilidad, hacer que cualquier persona, con cualquier tipo de limitación funcional o física, o simplemente por su edad, porque no pueda deambular o tenga que utilizar bastón, de cualquier manera que esté limitada, pueda disfrutar de cualquier espacio de los que hay en Linares. Eso es un tema muy importante, la accesibilidad. Igualmente la calidad, el turismo de calidad. El otro día manteníamos la reunión del SICTES con la delegada y con la directora general de turismo de la Junta de Andalucía y hablábamos de ello, la importancia de la calidad. Vamos a trabajar en que en Linares se consiga, la mayor parte o todos los que podamos, las empresas, los comercios, los establecimientos de hostelería, consigan ese sello de calidad, SICTES, que también suponga para el visitante asegurarse de que donde va hay una calidad reconocida. Y luego buscar un turismo diferente al de Baeza y Úbeda. Tenemos que hacerlo atractivo para que también nos visiten y además buscar otro turismo que no es el común en Baeza o Úbeda, por ejemplo, el turismo de congreso. Tenemos ahora un congreso y vamos a tener más, vamos a trabajar en ello. Nosotros no nos limitamos, no competimos con nadie, pero no vamos a ponernos limitaciones al tipo de turismo que queremos y vamos a atraer a todo el mundo por lo que tenemos, no por hablar de otra cosa de la que no tenemos. Es un tema importante la mina visitable. La mina visitable es un proyecto que está parado. Cierto es, cierto es, que se necesita, no es tan fácil como decir lo hacemos, sino que se necesita la conjunción de diversas áreas y además la aprobación del medio ambiente. Bueno, hay muchas áreas, no voy a entrar en ello porque es muy largo, pero sí que es cierto que es un proyecto que se tiene que llevar adelante a la fuerza. Desde 2016 creo que se está hablando, se está hablando anteriormente, pero bueno, desde 2016 ya había un proyecto, proyecto que no se ha desarrollado y que nosotros, por supuesto, vamos a hacerlo. Yo ya he tenido conversaciones a este respecto y vamos a trabajar en ello, lógicamente, porque también es nuestro patrimonio y creo que engrandecería la oferta turística de Linares. Gracias. 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 Gracias.